Uno más del Raza, vamos en la autopista Monterrey-Saltillo. Esta es la montaña, por eso se llama Monterrey. Monterrey, por la ciudad de las montañas. Chulada de autopista. Muchas gracias, don Alberto Ramírez. No, pues gracias por visitarnos. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de convivir. Y de darnos una vuelta por esos lugares bonitos. ¡Órale! En la mañana había mucha negrina, pero ahorita ya se despejó. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito paisaje, claro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!